El Coordinador Nacional de Primera Justicia, Julio Borges, denunció que el gobierno no pudo cumplir con las metas de viviendas prometidas para este año. Claudia Andrade nos trae el reporte. Buenas tardes, Claudia. Adelante. El Coordinador Nacional de Primera Justicia, Julio Borges, presentó un balance de su llamada operación lupa en el sector vivienda. Dicen que de las 380 casas prometidas por el gobierno, solo se cumplió el 25% de la meta. La realidad de las viviendas construidas y entregadas de verdad, verdad, este año 2013 es apenas de 80 mil. Es decir, que se dejaron de construir, que no se construyeron, que no se entregaron, más de 300 mil viviendas en el año 2013. Y que hoy pasarán estas navidades de nuevo en muchos refugios, en muchas partes de Venezuela, cerca de 10 mil familias, sin que haya una respuesta clara por parte del gobierno. Sobre la reunión sostenida ayer en el Palacio de Miraflores entre el presidente Maduro y los alcaldes opositores, Borges destacó que espera que el diálogo trascienda y se logre la renovación de los poderes públicos y se designe a los sustitutos de los rectores del CNE y magistrados del TSJ que tienen sus laxos vencidos. Claudia Andrade, Noticiero, Benevisión. Claudia Andrade, Noticiero, Benevisión.